Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Vía Tech Semanal. Tras una versión 100% digital en este 2021, CES vuelve para Las Vegas en enero de 2022. El evento será híbrido desde el punto de vista de que tendrá su parte presencial en este lugar, que ha sido su sede durante años, pero también tendrá elementos virtuales por la sencilla razón de que la pandemia aún no termina del todo. En efecto, nuevas cepas de COVID-19 han estado saliendo a lo largo de este año, generando rebrotes en algunos lugares. Por este motivo, el principal requisito para atender CES 2022 de manera presencial es presentar prueba de vacunación contra la COVID-19, específicamente con una vacuna que esté aprobada por la FDA o por la Organización Mundial de la Salud. La ciudad de Las Vegas reanudó el tema de eventos en junio de este año y para ello ha tomado estrictas medidas para evitar contagios por COVID-19. En atención a estos protocolos, el uso de mascarillas en interiores será una regla a seguir en CES 2022. De igual forma, los organizadores aseguran que habrá suficientes estaciones de sanitización de manos disponibles. Para asegurar el distanciamiento social, los pasillos en los lugares de exhibición serán más anchos y solamente se permitirá el flujo de personas en una dirección. Se recomienda a expositores en CES 2022 tener suficiente desinfectante de manos disponible para aquellas personas que se acerquen a indagar sobre los productos y ver demostraciones. Por más de 50 años, específicamente desde 1967, CES ha sido el lugar para descubrir nueva tecnología, pero también para hacer networking, y por eso es importante que el evento mantenga la parte presencial. Para 2022, CES mantiene su esencia, pero a la vez se presenta como una alternativa a la rutina que vino con la pandemia. La cita en esta ocasión será del 5 al 8 de enero en Las Vegas. En CES 2022, 1,100 expositores se estarán presentando en un espacio de alrededor de 3.9 millones de pies cuadrados. Comparemos esto al año 2020, que fue la última vez que se realizó presencial, donde la cantidad de expositores fue 4,500, y el espacio dedicado a ello fue 2.9 millones de pies cuadrados. Entre los 1,100 expositores confirmados para CES 2022, se encuentran compañías tan conocidas como Google y su proyecto de vehículos autónomos Waymo. También está Nikon, conocida por sus cámaras fotográficas y accesorios, y la alemana Daimler, conjuntamente con su subsidiaria Mercedes-Benz. Igualmente, se estrenan en CES 2022 Sierra Space, una compañía que tiene por objetivo explorar oportunidades para que la humanidad pueda expandirse más allá de las fronteras terrestres, y también Caterpillar, que es líder en equipos de construcción y minería. Algunos temas tendencia que se espera ver en CES 2022 incluyen salud digital, una categoría que ha ido en crecimiento con el paso de los años y que siempre genera mucho interés. La tecnología de vehículos se cuenta entre una de las más destacadas para este evento, con 175 expositores ya confirmados y una Keynote a cargo de Mary Barra de General Motors. Los NFT, o Non-Fungible Tokens, una tecnología que fue bastante controversial en los primeros meses de este año, también tiene su espacio asegurado en CES 2022. Algo que no puede faltar en un evento de esta clase es Marketing y Medios Digitales, una categoría que siempre llama la atención, y también habrá una gran cantidad de tecnologías en exhibición que tienen por objetivo acomodar a la gente en esta etapa de pospandemia que vive el mundo, sobre todo desde el punto de vista de trabajo híbrido. Por supuesto, se espera que Eureka Park, el lugar donde startups de todo el mundo se presentan, y donde debutó en 2017 el dominicano Robbie Cabral con su candado Benji Lock, que abre con las huellas tactilares, sea una de las grandes atracciones en CES 2022. Fue en Eureka Park donde encontramos en CES 2020 propuestas como White Brush, de una startup francesa, y también la lonchera Heatbox, que es una solución ideal para quienes tienen que llevar su almuerzo al trabajo. En 2019, 182 mil personas se dieron cita en Las Vegas para CES. Se espera que para 2022 la cantidad de asistentes sea considerablemente menor, sobre todo porque hay gente temerosa de viajar para evitar un contagio por COVID-19. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en Viatek.do y en las redes sociales de Vía Tecnológica y Genoma Digital. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.